Más de 2.267 millones de pesos se invirtieron para dotar a las 32 comunas de la Araucanía de distintos elementos para ir en ayuda de los habitantes de la región en caso de emergencia. Fue el Intendente Francisco Buenchumilla quien hizo entrega a cada una de las comunas del equipamiento, materiales y vehículos los que fueron adquiridos a través de un traspaso de fondos realizado por el Gobierno Regional a la Intendencia de la Araucanía. Así, según informó Buenchumilla, las comunas contarán con estanques de agua, frazadas, colchones inflables, carpas para cuatro personas, de campaña, sacos de dormir, seis vehículos orugas, grupos, electrógenos y baños químicos. Estamos invirtiendo más de 2.000 millones de pesos en todo esto que ustedes están viendo acá. Todos estos generadores grandes para que puedan suplir cuando se cae la luz, lo pueden hacer. Para todos los eventos que ustedes puedan tener. Estamos repartiendo buenos estanques, carpas, frazadas, sacos de dormir. Antes que ocurra la emergencia, la municipalidad va a estar equipada para atender a su gente. No vamos a llegar después que han ocurrido los hechos, sino que la idea es que desde ya las municipalidades estén preparadas. Así que estamos muy contentos de poder equipar a los municipios con todos estos elementos que hemos comprado con recursos del gobierno regional, con platas nuestras. Y aquí está vista de la gente. Estas no son promesas, son cosas concretas. Así que muchos saludos a Puerto Saavedra y que ojalá nunca tengamos emergencia. Pero todos sabemos que en la vida la madre naturaleza nos pasa la cuenta. Y para eso hay que estar preparados y ese es el sentido de estas compras. Así que muchos cariños a la gente de Puerto Saavedra. Tras la entrega destinada a las 32 comunas concretada a esta jornada, estuvo presente el administrador municipal, don Daniel Fuller, en representación de la comuna de Saavedra, acompañado del equipo de emergencia de la municipalidad. En este sentido, Daniel Fuller calificó el aporte realizado como algo pocas veces visto, al dotarse de forma masiva a los municipios de suministros. Un aporte muy significativo que da cuenta, cierto, de la preocupación de parte del gobierno regional de colaborar con los municipios en lo que son los procesos de dar respuesta a las necesidades de la gente, precisamente cuando se dan emergencias, ya sea del tipo inundaciones, en el caso de comunas como Saavedra, cierto, o temas relativos a la nieve, cierto, o erupciones volcánicas en otras comunas. Pero en definitiva, aquí lo que se trata es de ver cómo el gobierno regional se está alineando, cierto, con las necesidades de las comunas, y cómo también esto responde a las diversas gestiones que el alcalde, junto con otros pares, otros alcaldes de otras comunas, han realizado para poder llegar a esta instancia, donde el intendente nos pudo transmitir que aquí se invirtieron más de 2.000 millones de pesos para adquirir la ayuda necesaria para estas 32 comunas. En el caso de Saavedra, hechos a destacar es, por ejemplo, la adquisición, cierto, la entrega de un generador eléctrico, que va a posibilitar que en situaciones de emergencia, cuando no haya suministro eléctrico regular, el municipio se pueda abastecer de forma autónoma, o sea, en casos de corte generalizado de luz, que el municipio pueda seguir funcionando, y prestando ayuda, cierto, a las personas que más lo necesiten. Con estos recursos, los 32 municipios de la Araucanía contarán en total con 2.080 estanques de agua, 8.400 frazadas y 4.200 colchones inflables e igual número de carpas para 4 personas y 9 de campaña, 8.400 sacos de dormir, 6 vehículos orugas, 28 grupos electrógenos y 93 baños químicos, que servirán para ir en ayuda de los habitantes de la Araucanía cuando sea necesario.